¡Hola! Soy Luis Pérez. Hiciste una muy buena jugada hace rato. ¿Y quién te dijo que podías hablarme, Chico Biblia? Espero que entres al equipo de estrellas porque podría aprender mucho de ti. ¿Y por qué piensas que vas a entrar en el equipo? ¡Jugadores! Prepárense para comenzar a hacer sus jugadas. Deben patear ocho pelotas y anotar. Solo pueden equivocarse dos veces. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡No han fallado ni una sola vez! ¡Nunca falló ese tiro! ¡Ese fue un tiro fallido para Miguel Suárez! ¡Ya lleva dos tiros perdidos! ¿Qué pasa, Miguel? ¡Miguel Suárez no puede fallar otro tiro porque no acumularía ocho goles! ¡Tranquilo, Miguel! ¡Tú puedes! ¡Sí, claro que puedo! ¡Qué lástima! ¡Miguel no tiene más tiros y solo tiene siete pelotas en el arco! ¡Te robaron, hombre! ¡Luis Pérez ya tiene nueve pelotas en el arco y solo un tiro! ¡Ey, Miguel! ¿Qué haces, Pérez? Las reglas dicen que tienes que meter ocho pelotas en el arco, pero no dicen cuáles pelotas tienen que ser. Revisemos las reglas de la liga. ¡Parece que tienes razón! ¡No hay reglas contra eso! ¡Ambos jugadores pasan la prueba! ¿Por qué hiciste eso? Ya noté los tiros que necesitaba. Además, Jesús dice en Lucas, haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Ah, ¿Lucas? Está en la Biblia. Lo hiciste, amigo. Sí. No hay. No hay. No hay. Gracias por ver el video.